La llegada del rey Necesito tu presencia, necesito de tu amor Es imposible llegar, si a mi lado no estás Se aumentan las pruebas, debilita mi fe Pero sé que pronto, tú llegarás Se levantan gigantes, se levantan tempestades Pero ese cielo pronto se abrirá Se levantan tinieblas, se levantan potestades Pero nadie pudo detener la llegada del rey La llegada del rey Nadie pudo detener la llegada del rey Necesito tu presencia, necesito de tu amor Es imposible llegar, si a mi lado no estás Se aumentan las pruebas, debilita mi fe Pero sé que pronto, tú llegarás Se levantan gigantes, se levantan tempestades Pero ese cielo pronto se abrirá Se levantan tinieblas, se levantan potestades Pero nadie pudo detener la llegada del rey La llegada del rey Nadie pudo detener la llegada del rey Nadie pudo detener la llegada del rey Nadie pudo detener la llegada del rey Y a su pueblo buscaría Y él prometió que algún día Él vendrá, regresaría Quizá tu peta sonaría Y a su pueblo buscaría Él vendrá, regresará A su pueblo él buscará Y él vendrá, regresará A su pueblo él buscará La je gaba velre, la je gaba velre Nadie pudra detener La je gaba velre, la je gaba velre Nadie pudra detener La je gaba velre